América Televisión presenta, esto es Juega. Queda con ustedes, Galatía Cerviol, Johanna San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Perú. ¿Cómo están? Qué cosa para más linda. Buenas noches, ¿cómo están? Qué cosa para más hermosa. Una vuelta, por favor. Quiero ver qué lequia que está mi chata. Mi chata cada día está más bonita. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Esto es Juega. Hoy tenemos un programa. Y hoy día ganan las mujeres. Hoy ganan los machos, los guerreros, los gladiadores. No hay nada que hacer, mis hombres. De ninguna manera. Súbeme la música, López. Súbeme la música. ¿Qué tal el movimiento? ¿Qué? Que se saque la ropa, que se saque la ropa. Que se saque la ropa, pide la gente. A ver, a ver. ¡Ay, horrible! ¿Cuánto peso de Cajamarca? Escúcheme una cosa, bien raro. ¿Qué pasa? Tú no eres calatías. Tú no eres. Yo soy el original calatías. ¿Cómo vas a decir que no soy? De ninguna manera. Es y es. A ver, a ver, calatías. Que se suba un árbol. Abajo, 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 abajo. Ah, cinturita despacito, ¿no me estás cuenta o no? Son movimientos que vos sigues aprendiendo a través de la práctica. Eres un estafador. Esa es mentira. No, tú no eres. Se mueve el DJ. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque tú bailas bien. No. Y el verdadero calatías ebrio baila horrible. No, lo que pasa es que ha aprendido. Es asqueroso. He aprendido. No, 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 es imposible. Él no baila. Él hace movimientos raros de cangrejo reventado. Tú no eres. Pero si no soy, ¿quién soy? Yo soy el original. ¿Qué pasa? No eres el original. ¿Dónde está el verdadero? Con ustedes, el original, Matías Primido. Ahora sí, ¿ah, qué pasa? ¿Qué pasa? A la causa. ¿Qué pasa, Matherita? Ya, ya, ya. Yo soy el que estaba calato en Argentina. ¿Qué pasa? Oye, compadre, estás hablando de cosas que no... Te ha quedado chévere el pelito. Te ha quedado chévere, te ha quedado chévere. Ahí está la guancadina, ha sido la guancadina. Sí, se te ha hecho raro la guancadina, pero no eres causa. Dice que yo soy, ella tampoco... Mira, voy a hacer la prueba, por favor. Pon una música, DJ Mica. A ver, bailen los dos. Capela, DJ Capela. DJ Capela. A ver, baila, baila, baila. Eh, eh, se sacan el polo, ¿ya? A ver, con saca el polo. Con saca el polo, ¿ah? Sí, con saca el polo. Uno no baila y el otro no canta. Esa se lo saca como mujer, esa se lo saca como macho. No, olvídate, tú no eres calatía. Sí, de buena manera. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Se me quedó el polo. Ahora, las chicas también hay que sacarte el polo. ¿Qué es eso, ah? Oye, no tienes un pelo en tu cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que me lo sé pelada. La mezclilla de ese tamaño parece una aceituna enana. Me lo sé pelada. Ella tampoco es el original, hermano. No, no, había que verla sin ropa también a ella. Aparte, ahora que la estoy viendo, la verdadera Giovanna San Miguel es un poquito más alta. Tú estás bien chata, causa. No. Está chaturri, está chaturri. Tú no eres, ah, tú no eres. No, sí soy, claro que soy. Lo voy a poner el polo mientras que viene la verdadera. Ahí está la verdadera. ¡Yojona, yojona San Miguel! ¡Yojona! Ella sí es Yojona. Ese es Yojona. Ese es Tacoa, Tacoa, Tacoa. Ese es lo original. O sea, E. Exacto. Exacto. Definitivamente, Matías, hoy día ganan los machos. ¡Vamos, machos! ¡Vamos! ¡Vanta! ¿Qué te pasa, mangas? O sea, eh. ¡Hoy día ganan las mujeres! ¡Los machos! Oye, Matías, vamos con los hombres. Vamos con los hombres. Vamos con los hombres. Escúchame, ¿este es el equipo de los machos o la banda de los destructores? No sé todavía. Acá yo tengo un muchacho que recontra macho. Mira a sus pasos sensores y sexys, ¿qué hace? Representando a los hombres. ¡Chino Arevalo! A ver, a ver. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Eso es... ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Macho! ¡Es un machazo! ¡Vamos, machos! ¡Le agarró! ¿Le tenía que agarrar eso? ¡Lo lanzó! ¡Lo levantó el camarógrafo! ¡Hoy día tenemos refuerzo para los hombres! ¡Nicola! ¡Vamos, Nicola Porchela! ¡Ahí está mi hijo! ¡Dios mío! Y directamente desde Uruguay, mi amigo Ignacio Sorurua. ¡Está rebueno! ¡Ahí está! ¡El polo! Entre los dos, no alcanza con el cuerpo de Arevalo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oye! ¡Alucina! A ver. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Mira, alucina que nosotros... O sea, mangas. ¿Eh? Nosotros tenemos delantera. Escucha, Marcaría. Tenemos la mejor delantera y la mejor defensa. Enseña todo lo que tiene, mamita. A ver, vente, vente. ¡Ahí! ¡Esa defensa es falsa! ¡Oye! Y tenemos a Torita. ¡Qué cosa para más hermosa! ¡Ah! ¡Qué nivel! ¡Qué cosa para más hermosa! ¡Qué nivel! Anji, pregúntale dónde se las han puesto pa' que tú también tengas. ¡No! ¡No es natural en Angie! ¡Ahí tenemos Panchos! ¡Ahí tenemos Panchos! ¿Anji? ¡Angie, sí, Dalanera! ¡Dalanera! ¡Y Nicola Babea! ¡Y la chatita Natalia! ¡La hija de Ivana San Miguel! ¡Mi hija! ¡Chiquina, pero mi casa! ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a jugar ahora, esta tarde? ¡Listo! ¡Comenzamos piso resbaloso! ¡Ah! ¡Vamos a comenzar! Oye, espérate, porque acá tenemos varias resbalosas. O sea, ten cuidado, piso chica nomás. ¿Ah, piso resbaloso? ¿Quién empieza? Ya, comenzamos. Vamos a llamar, llama a uno tú primero. ¡Sara! ¡Vamos, Sara! ¿Con quién va a jugar Sara? Vamos a comenzar con Sara. Nosotros vamos a comenzar con uno de los refuerzos. ¡Con Nicola! ¡Nicola y Sara! Vamos a ver, a ver si tú... ¡Vamos, Nicola! ¡Ay, Dios mío! ¡Masaricha! ¡Haz lo que decirle a Nicola! ¡Rápido, no! ¡Nicola! ¡Haz lo que decirle a Sarita, lo que quieras! ¡Rápido va a ser! ¡Rápido va a ser! ¡Comenzamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esta es cuerda! ¡Llega, cuerda! ¡Llega la seguridad extrema! ¡Llega la seguridad extrema! ¡Oye! ¡Lle empuja! ¡Empuja! ¡Esta chica ha sido recluida! ¡Vamos, Sara, las mujeres! ¡Dale, ponle el micro! ¿Y la canción? ¡Y la canción! ¡Puta, tuta, tuta, tuta! ¡Bailando, tuta, 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 tuta! ¡Se fíjole, tuta, 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 tuta! ¡Eh! ¡Puta! ¿Qué pasa, Nicola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No vale, te rito como empujador? No vale, porque toda la canción no dice tuta, 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 tuta. Sí, ha cantado pésimo, ha cantado pésimo. Ha cantado horrible. Es con P, es con P. ¿Qué dice? Porque está mal. Es con P dice. Si Nicola canta, lo canta mejor, el punto es pa' los hombres. ¡Vamos, Nicola! Oye, ¿tú de dónde has sacado eso? ¿Tú de dónde has sacado eso? Sí, vale, porque somos del mismo equipo. Vale. Ya llega la comparsa muy conocida. ¡No, rámpate la cabeza! Recorriendo los barrios por la alegría de los murieros. Llega con este ritmo de Murga muy popular. Y cada dos mundos salió, los dos pisamos tuta-tutá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se viene tuta-tutá, tuta-tutá. ¡No, no, no! ¡Punto para los hombres! ¡No, no, no! ¡Oye, me haces carajo que están arreglados! ¡No, no, no! ¿O qué? ¡Yojona! Sí. Atención, atención caratillas. El punto es para las mujeres. ¡Por qué? ¡Bien, bien! Porque tenía que cantar Nicola. ¡Ah, bueno! Vamos a llamar a Chino Arevalo. Siguiente putante. Y por la chica... Y para las chicas... ¡Angie! ¡Angie! ¡Vamos, Chino! ¡La va a aplastar! ¡La va a aplastar! ¡La va a aplastar! ¡Lo destrozalo! ¡Destruyelo! ¡Gino es todo un caballero! ¡Gino, por favor, a posiciones! ¡Gino, a posiciones! ¡Gino, a posiciones! ¡Yo también soy una dama! ¡Oh! ¡Se le tapa! ¿Sí? ¡Ayúdame, le pide! ¡Bien! ¡D.J. Capella! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es huelga! Yo creo que para la próxima vez tiene que buscar un piso resbaloso más ancho para que pase. ¡Vabonera! ¡Reviente ese cachalote! ¡Una negra! ¡Vabonera! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Ingrata! ¡No me digas que me quiere! ¡Va, la letra! ¡No me digas que me adoras, que me adoras, que me interesa! ¡No, no se la sabe! ¡China Arevalo! ¡Ven por acá! ¡Está bien! ¡Ingrata! ¡Tampoco se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Le damos la oportunidad a los hombres! ¡Ingrata! ¡No me digas que me quieres! ¡No me digas que me amas, que me ignoras, que me odias! ¡No, le salió un gallo! Una ingrata, ingrata, que no ves que estoy sufriendo. ¡Juntos! ¡Fueron las mujeres! ¡Eso! ¡Oye, qué brazo! ¡Juntos para los hombres! ¡Oye, nosotros somos los estúpidos! ¡Lazy Suárez! ¡Vamos, Lazy! Y nosotros, este refuerzo sí te la tiene que romper a que venga otra ingrata. ¡Inasio! ¡Vamos, yo de Uruguay! ¡Destruyelo! ¡Vamos, Ignacio, destruila! ¡Vamos, Uruguay! A ver, a ver, a ver. Un ratito, Lazy dice que quería el juego del besito. ¿Qué pasa, Lazy? ¡Dale un besito antes! No, no, nada. ¿Quería jugar el besito? Lazy está buscando pareja. Bien, es fiel, es fiel. Lazy, ¿quieres decirle algo a Ignacio? No, Dorita le quería decir. ¡Oh, oh, oh! ¡Dorita! ¡Uy, Dorita! ¿Qué dirá Luigi? ¿Qué quería decirle? ¡Uy, ahora se bronca! Dorita, ¿por qué no dices lo que dijiste hace un rato de Ignacio? Sí. Parece que Lazy está buscando a alguien a quien mantener. No, no, yo estoy feliz. Yo no tengo nada que decirle a ninguno de los chicos porque las mujeres vamos a ganar. ¡Ah, bueno! ¿Después por qué? ¿Después por qué? ¿Después por qué? No, déjala. ¿Después por qué la voy a? ¿Qué dirá Luigi? Lazy. Lazy, ven. Ignacio, Ignacio, ¿qué te parece Lazy? Eh, nada, bien. ¿Te parece bien? Sí, no sé, recién la conozco, bien. ¿Te gustaría jugar Besito en la Boca con...? Sí. Sí. ¿Eh? 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 ¿Cómo pisaste el baloso? Ajá. DJ Capella. 3, 2, 1. Esto es verga. Vamos, Lazy. ¡Vamos, Lazy! ¡Vamos, Lazy! ¡Vamos, Lazy! ¡Lazy! ¡Vamos, Lazy! ¡Vamos, Lazy! Quique, solo la vez pasada se cayó, se rompió la saca, se cayó. Ella se arrebata, bata, 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 bum, bum, se arrebata. ¿Qué me pasa? Esa chica se alborota, bota, 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 bum, bum, se alborota, yo no sé lo que me toca. ¡Bota! ¡Bota! A mí no me parece que la cantó bien. A mí tampoco. A mí me parece que los hombres siguen siendo estúpidos. Lo importante es que terminen bata. ¡Vamos a llamar a Barraza! ¡Vamos, Barraza! ¡Vamos, Barraza! ¡Vamos a destruirla! ¡Que venga esa cosa! ¡Vamos, José María! ¡Está en su momento! ¡Está atravesando un gran momento! ¡Que venga la tía! ¡Que venga, ¿qué? Una cosa hermosa. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Dorita le está pidiendo a Barraza. ¿Te estás gileando? No, la última vez, Barraza ha lesionado a Dorita Orbeoso y ella está mal del hombro y le está pidiendo que por favor, por favor, despacito... Más que del hombre, está mal del hombre. No, el problema es que si ella está así en los hombros, ¿cómo estará Genesis? ¡Tres! ¡Uh! ¡Díjese en cabela! ¿Cómo está Genesis, a Barraza? Barraza quiere salto con garrocha. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Este es juerga! ¡Abajo, oye! ¡Hace mal! ¡Lejále, lejále! ¡Mátalo! ¡Cuidado ahorita que se despierta el monstruo! ¡Agarren las rodillas! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Barraza! ¡Por fin los hombres! ¡Oye, oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí hay bronca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por fin los hombres! ¡Cuidado que te ve Luis! A ver... Cuando la cama me da vuelta... ¿Esa es, pues? ¡Esa es! ¡Esa lo canta Carlos González! ¡Carlos González canta eso! Cuando en la cama le dan vuelta... ¡Pero ya! ¡Esa es! ¡Ya ahora sí! Barraza, canta pues... ¡Ah, pero la letra es así, pues! ¡Cuando la cama me da vuelta! ¡Apoyen, pez basura! ¡Apoyen, pez basura! ¡Apoyen, pez basura! ¡Punto pa' nadie! 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 ¡El manager de Corazón Serrano... ¡El corazón de Corazón Serrano! ¡Por qué! ¡Príncipe Acoyino! ¡Qué deca Natalia! ¡Eso Natalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suerte! ¡La hija de Giovanna San Miguel! Natalia es de Cajamarca. ¡Vamos! ¡Vamos! De Celendín. De Celendín. Posuso, Posuso. Posuso. ¡Vamos! DJ Capella. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es buena! ¡Vamos! ¡Vamos Natalia! ¡Calapealo! ¡Calapealo! ¡Cuidado con el trinchillo! ¡Vamos! ¡Esta flaca es de Penal Santa! ¡Mónic! ¡Esta es de Santa! ¡Vamos! ¡Vamos Vivi! ¡Vamos! ¡Vamos Natalia! Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia es de Santaふ UNCA! ¿Se la sabrá? ¡Vamos! ¡Vamos Vivi! ¡Aca! Aca! ¡Ven Natalia devera esta mojada! ¡Dale! 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 ¡Ay como duele! ¡Vivir sin ti! La canción de Yako. ¡Pontá! ¡Ay! Las mujeres van ganando 4 a 0. Punto para chicas. Los hombres vamos ganando. Vamos ganando los machos. Vamos ganando los verdaderos. Piso resbaloso la destruimos. Oye, ¿sabes qué? Vamos ganando 0 a 4. Sí. Eso es una cosa, pero es malo. La destruimos el piso resbaloso. Perdóname, hay un gran error acá. Ustedes no han ganado piso resbaloso para nada. ¿No? Pero los que sí van a ganar son la gente que va a ir a la mejor cevichería. Cevichería a los dos piratas. Nombrado número uno de los 7 mejores ceviches de los casi 12.000 locales de Lima en una publicación. ¿Para quién? The Wall Street Journal. Qué bonito su empresa. ¿Para quién? Para The Wall Street Journal. ¡Ay, qué bonito! Tú diga, tú diga. The Wall Street Journal. Oh, yeah. Por eso no se equivoque, ellos se encuentran en su único local. Girón Arturo Suárez, 298 San Juan de Minoflores. Y si queremos reservar, muchachos, para irnos a comer, llamamos al 276-354. Nada más. Gracias, cevichería a los dos piratas. Y yo también tengo algo muy importante que decirles porque este 5 y 6 Todos Somos Teletón. Este año con muchas novedades para que todos podamos ayudar y colaborar. Y por supuesto, América Televisión una vez más estará presente. Así que recuerden, este 5 y 6 de octubre todos somos Teletón. ¡Vamos a comer a los niños! ¡Colabora con la Teletón! Comenzamos con la primera pareja. Vamos a llamar a... ¿A quién llamamos? Ah, mira, esto te va a gustar. José María. Y Dorita. ¡Qué cosa para más hermosa! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa para más hermosa! ¡Ya, oye! ¡Ya no seas florero, ya! No, lo decían por ti, lo decían por ti. Porque ellos son nuestros hijos. ¿Qué es eso? Es chacal, es chacal. Anonymous. ¿Te queda bonito la ropa de negro, este, Johanna? Oye, la mano de Johanna. La mano de Johanna. Listo, ¿a quién lo tapamos? Hay que tapar en los ojitos. Hay que taparte a ti para que no tenga bronca. Sí, sí, sí. Mejor tápalo a... Digo, a Calatías. Vamos ahí esa. Que se tape solo ya. Listo. Oye, ¿la tapas o la destapas? No, no, él es él. Oh, 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 ahí no, pues. Ahí, ¿cómo vas? Johanna. Tienes que saber el juego, pe Johanna. Echante Johanna con la caricela. Vamos a echarle. Johanna con la caricela. Pon las abispas, las abispas. La producción, ah, realmente mal. Ah, bueno. Mira, Calatías. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Calatías, Calatías, dale, Calatías. ¿Un poquito más, un poquito más? No, un poquito, no. Ahí está bien, creo. Listo. Vamos, José María Arrasa. Vamos, nene. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo, tranquilo. No, qué tal la pereza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Calatías. Tranquilo, no veas. Es Carlos González, es Carlos González. Ahí va, es Génesis. Ahí viene Carlos González. Los hombres van boceno, las mujeres van cuatro. Cállate. ¿Oy, qué? ¿Qué hace? ¿Oy, qué? Uy, sí, llovía, 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 llovía. Yo también, yo también vi. También mi cara. Mira, para Calatías, mira. Calatías también vio. Oh, 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 oh. Pero Dios, sacó la lengua. Está contenta. ¿Sacó la lengua? ¿Qué? Habla divino y enfermo. A ver. Paté, 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 paté. Ahí está, paté, paté. Puntos para los machos. Bien. ¿Qué estás? Te lágrate de acá. Todo por nuestros hijos. El punto no vale, muchachos, porque se sacó la venda. ¿Qué? Se sacó la venda. Mira, Anonymous. Anonymous. Antes de responder. No vale, tú púntate. Johanna, Johanna. A ver, Anonymous. Gracias, Anonymous. Ahí está el hermano menor de Johanna. Ok, vamos a llamar entonces, por las mujeres, a Natalia y por los hombres. Ignacio, de Uruguay. Ignacio, de Uruguay. Angie se pelea. Angie quiere ser ella. Tapate, nena. Tapate. Tapate. Sí, vamos a ver. ¿Verdad? En la boquita, en la boquita. Ah, la cara me pone. No tiene nada que ver que haya venido la novia al estudio, ¿no? No tiene nada que ver. No. Lo embarraron. No. No ha venido la novia al estudio. No ha venido la novia al estudio. No ha venido. No. No ha venido. Olvídate, Natalia, no ha venido. Adivina, llegó Caripicha. Ya que lo has dejado. Qué asco. ¿Era está zampada? La enana se chupó todo. ¿Qué? Listo. Adelante, adelante, adelante. Ahí está. Vaya. La, 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 la. Oh. Oye. Tranquilízate. Vamos, pañuelitos. Oye, vente en la boca. Vente en la cara. Vamos, pañuelitos. Vente en la boca o chupá la oreja. Vente en la boca o te lamo la cara. O te saco el cerillo. ¿Cómo es eso? Vente en la boca. Vente en la boca. Oye. Oye. Vente en la boca o te chupo el ojo. Sí. Oh, oh. La, la, la. No seas violento, che. Quedate quieta, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es, Natalia? ¿Qué es eso? Pisado, pisado. La, 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 la. Mermelada de, um, mermelada de cuy. De cereza. No. No era de cereza. De mora. No, pero ya, ya. No, te sopló la mojona. Nadie sopló nada. La mojona te ha soplado. O sea, me llegó. Se equivocó, se equivocó. Me llegó cuando me levantan calumnias, mañas. O sea, me llegó. Junto pa' los machos. ¡Palo, machos! Cuatro a uno. Cuatro. Cuatro a uno. El hermano de Johanna. Llegó el tumor del zorro. Cuida. Lensi, por las mujeres. Y otra mujer. ¿Cómo te? ¿Cómo te? Te saco junto a la mesa. Yo quiero concursar con Nicola. Ay, Dios mío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Con Nicola. ¿Y Nicola quieres? ¿Qué pasa, macho? Ya. Tápate este. Se tapa el. Ahí estamos. Besito en la boca. Besito en la boca. Tapense los dos. Tapense los dos. Gino, no veas, pero no seas sapo, pe. No seas sapolio. Tú no te tabes, peces enferma. Tú no te tabes, peces, 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 peces. ¿Y qué es esto? Lazy se ha puesto la venda en la cadera. Así un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Lazy, lo sentimos mucho. Lazy es familiar, ¿eh? Ay, ya siempre concurse en esto. ¿Qué cosa? Chirlao. Ahí, se le chorrió. Ya está. Lazy, posiciones. Se chorrió un poquito. Tres, dos, uno. Esto es juerga. Bésala, oye. Tiene miedo. Le da asco, ¿eh? Es mujer, dice mujer. Ay, entre mujeres no podemos besar. Qué asco. Le da nervio. Pan con pan. Pan con pan no pega. Budín, budín. Bésala, oye. Estuvo cerca, estuvo cerca. No, qué pena, Lazy. Es que adivina ahí, ¿no? Mayonesa. ¡No! ¡Punto! ¡Punto para los machos! Ya, ya, ya. ¿Cuánto van los hombres? Los hombres van como dos públicos. ¡Bien! Vamos entonces a llamar a Sara y la Vivi. ¡La Vivi! ¡Oh, bueno! Sara, qué pena. Vamos, Michola. ¡Por favor! ¡Más respeto, por favor! Vista pa'íta, vista pa'íta. ¡Déjame! Todos estén lapeando. Vamos, el directo. Esto es bullying, ¿ah? Vamos, salud. Saludos a toda la gente de la sierra en este país. Con cariño, nuestra sierra. A ver. Un abrazo a toda la gente de la sierra del Perú. Vamos con el único hincha que tiene el Deportivo Huanca. Ahí está. ¡Déjalo! ¿Por qué lo manose? Mira, un poquito acá en Chapinas también. Ya, ya está bien, ya. Chapinas. Tiene que echarle bien, tiene que echarle botín. ¡Oye, eso es bullying! ¡Eso es! ¡Ay, eso es bullying! ¡Qué asco, tontos! ¡Oye, bobo! ¡Eso es bullying! ¡Fuerte! Ya listo, vamos, Sarita, adelante. Cuidado, no van a cerrar el programa porque los guachimanes son su familia. Ahí va. ¡Ay, no! Pobre Sara. Dice que sabe a llama. ¡No, oye! Adivina un poquito. ¡Ahí está! ¡Ah! Ya sabe. ¡Ya sabe! De guantán, la cremita. ¿Qué? La cremita de guantán. La cremita. ¡Ah, después! De guantán, su crema. ¡Guau! ¿Eso es de guantán? ¡Guau! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe! ¡Uy, tocan los hombres! ¡Ay! ¡Tamarindo! ¡Era tamarindo con queso! ¡Tamarindo con queso! ¡Tamarindo con queso! ¡Tamarindo con queso! Oye, la pueden llevar al chifa más seguido, por favor. ¿De quién es? Vamos a poner para este momento una música especial que ha preparado López Abajo. Música romántica. Han estado peleados toda la semana. Toda la semana han estado peleados. Toda la semana han habido dimes y diretes. Toda la gente. Debe ser Betty de Besorio con Richard O'Guayo. No, Matías, no sé de quiénes estás hablando. No conozco a esas personas. ¿De quién? Estamos hablando de una pareja que empezó bonito y terminó un poquito difícil la cosa, pero hoy día creo que él tiene algo que decirle a ella. En esto es cuerno. ¡Guau! A ver, tengo lo que decirte, Matías. Atención, por favor, todos en la casa. Nicola y la negrita. Angie. No, dime lo que sientes. Perdón. Por favor, aleja ese cachalote. Bueno, Angie, ¿qué más decirte? Me equivoqué ese día, el día que jugamos en la torta, me pasé. Sabes que soy picón, que no aguanto cosas, pero de verdad, admito mi error, no fue mi intención. Verte llorar me puso mal a mí. Simplemente por eso me tuve que ir del set, porque no podía verte así y te pido perdón acá. Ay, no. Por lo que pasó. Peter, Peter, te amo. Está llorando, Lacey. Está llorando. No, no, estamos hablando de algo de verdad y que la gente de Américas, de Risa de América está compartiendo. Qué lindo, qué lindo. Ha sido difícil esta semana. Sí, de verdad. Recién estamos como que conversando y qué lindo lo que dice. Ve ahí, Nico. Voy a ver un beso. Ha sido horrible. No, lo va a besar. No, le va a dar un abrazo. Un abrazo de amigos. Un abrazo y un beso. Ahí está. Así los queremos ver. No, y estamos hablando de verdad. Ay, en serio, esto es de verdad. Así los queremos ver. Gracias a estos cuerpos por unirlo. Ha sido bien difícil. Sí, cuando quieras aquí unimos parejas, pero más se separan. No, Barraza. Es la primera vez que se une una pareja en el programa. Barraza, ¿qué haces ahí? Se están pidiendo disculpas mutuas. Se están pidiendo disculpas mutuas. Eso es serio, chicos. Risa de América. Vayan a ser sus payasas a la esquina, ¿ya? La última vez que hubo esta escena en el programa, Leslie salió embarazada. Esto lo hemos esperado toda la semana. Ha tenido que llegar el sábado para que pase esto. Y se acaban de pasar el chicle. Qué bonito. No, se pasaron el chicle. Areva no quiere amistarse con el uruguayo. O sea, andonadada. Bueno, Nicolás. Qué lindo lo que acaba de pasar, Nicolás Pocheles. Nos ha gustado. Porque en Risa de América nosotros unimos a las parejas. Sí, sí. Si o no, que no diga Luigi. Por eso vamos a hacer vecinos en la boca con Nicolás y con Angie. No entendí, no entendí. ¿Por qué el beso en la boca? No entiendo. Era una... Se adelantaron al juego. ¿Qué pasó? ¿Quién besó a quién? Los dos, creo. No podía aguantarme. He estado más de dos semanas y media, dos semanas que no me hablo con Angie. Y no he sido el mismo las dos semanas en el programa. Hija. Qué bonito. ¿Qué quiere decirle? Que de verdad lo... A pesar de todo lo seguí muchísimo. No era lo mismo el programa sin él y... Es verdad que no tengo palabras. Estoy como que después de toda la semana tan fuerte que he tenido... Dorme con él, creo que es lo mejor. ¿Has vuelto a vivir? Podría decir que sí. Ay, mi negra, linda, hermosa. Ahora quiero ver cómo va a ser. ¿Qué haces de la boca? Pañuelos, se quiere amistar con Lucy. Ya no entendí nada, ya me quedé confundida. Los chistes internos nadie lo entiende, imbécil. Nadie lo entiende, los chistes internos no hacen nada. Es imbécil, le dice. ¿Por qué Risa de América unimos a la pareja? Véngase, Nicola. ¿Por qué Risa de América unimos a la pareja? Acá somos los guys, somos los guys. Oye, no, este momento es bien especial, a ver. Vamos a chupar. Ya, los tapamos a los dos, entonces. Que se tapen los dos, claro, que se tapen los dos. Claro, que se tape los dos. Vamos, se tape a los dos. Ponte, Nicola, a ver. Está todo oscuro. Lacey, no seas pesada, el chico no quiere. Lacey quiere... Sí, sí, Lacey, con el uruguayo. Tápate, Angie. Listo, vamos a ponerle bien tapados. ¿No estás sin vergonza? Listo. Muy bien, vamos a ponerle... Angie, cuidado tu boquita. Ahí nomás. No seas tosco, ¿ah? No, despacito, porque eso... Ahí nomás. Porque son nuestros hijos. Ahora ponle a Nicola también, que los dos se adivinen. Ahí está. Ay, qué lindo, qué bonito. Porque son nuestras criaturas, nuestros hijos. Esta es la salida mía. Tranquilo. Sí, 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 ahora sí. Tengo que un pepa, un pepa. Tres, dos, uno. Esto es juerga. Ahí va. Música López. Dios mío. Lo intentamos toda la semana. En esto es guerra. Llegó el sábado. No te hacen caso. Dijiste que con lengua no. No te hacen caso. Ya fuiste, Lazy. Oye, Johanna ha dicho que sin lengua. Pues, chico, no se pase. Johanna. Johanna. Están poniendo lengua. Esos son los efectos del maracuyá. Chicos, ya. Chicos, chicos, chicos. Ya, ya, López. Traducción, agua caliente. Vale, ya, López. Echa el agua para que se separen. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? El efecto del maracuyá saúl. Más amor amorada dijo ella primero. ¿Ahora está asustado? Dime, 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 Nicolás. Ya, ¿a qué sabe? Amor. ¡Amor! ¡Puto para los hombres! ¡Puto para los machos! ¡Ay, qué lindo, Johanna! 4 a 4. ¡Empataron! Alucina. Súper fuerte. Súper fuerte. Por fin las mujeres nos empataron. Hemos empatado. Por fin nos empataron las chicas. Por supuesto. Muy bien. Gracias por haber estado aquí. No, a ustedes, chicos. Gracias por haber unido a esta pareja que estaba toda la semana peleada. Nosotros encantados de parodiarlos toda la semana porque gracias a ustedes estamos seguiendo subiendo el rating. ¡Bien! Gracias a ustedes. De verdad a ustedes también por hacernos reír todos los sábados. La pasamos muy bien los sábados en la noche. Y como te dije vos unió una pareja. Ahí está Nino y Nicola. Por Dios. Cómo le encanta Nicola. Seguimos en Risa de América. ¡No se muevan! ¡Chau! Y a todos el 15 de octubre todos somos Teletop. Gracias. Y de lunes a viernes a las 6 y media no se puede perder ¡Guerra! ¡Guerra, chau! ¡Chau! Bueno, vamos a continuar acá con las noticias. Ministro de Justicia... Perdón. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Llegó la falta! Llegó la falta. ¿Qué está pasando? ¡Llegó la falta!